Para personalizar nuestro ZTE Blade L7, tenemos que dejar pulsado sobre la ventana de inicio. Y aquí nos aparece una opción abajo que dice personalizar inicio. Le damos y aquí tendremos tres opciones diferentes. Fondo, que lo que hace es modificar el fondo de la pantalla. Como estáis viendo, podemos elegir alguno de los que viene por defecto o elegir uno propio de la galería o realizar una foto en este mismo momento. También podemos cambiar la apariencia de los iconos, si nos gustan más redondeados, más cuadrados, etc. Y también podemos modificar el efecto de las transiciones a la hora de movernos de una pantalla a otra.